Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a El Gato al Agua. A ver usted, yo venía cavilando todo el fin de semana con esto de la ley del solo si es sí, ¿no? La ley si sí, ¿cómo la llaman? Diciendo, vamos a ver, estoy oyendo gente que dice que esto en realidad es, pues, simplemente Quirene Montero, es una mendruga, soberbia y tal, y no se ha bajado el burro. Otros que dicen que no, que esto es deliberado y alguno añade que además se trata de aliviar la pena de algún colega suyo que está... Y yo, dándole vueltas a la cabeza, es que no me encaja. Quiero decir, si es solo por soberbia, el coste político de mantenerla, ¿verdad?, es mayor que el del medalla, por tanto, no tiene sentido. Si es solo por maldad, ¡jo, no haces una ley! Ya te arreglas con la autoridad penitenciaria, ¿verdad?, y le echas una manita al amigo. Y yo sería convencido de que todo es una cuestión profundamente ideológica y eso es lo que lo hace tan importante, ¿no? Pero no sabía muy bien cómo explicárselo a usted, que es una persona de orden. ¡Hasta que Cristina Almeida! ¡Oh, sí! Gracias Cristina nos ha dado la solución. Porque decía ella, y si hay que soltar violadores, pues se suelta. Y usted dirá, pero bueno, la ley no estaba hecha, para lo contrario, ¡no! Y esta es la gran cuestión que hay que explicar. Porque esta ley no está hecha como todos hemos hecho, entendido siempre que se hacen las leyes, para solucionar un problema, para condenar un delito, para organizar la vida, no. Esta ley está hecha para reflejar en textos legales, institucionales, una visión del mundo nueva, distinta, ideológica, la que transporta esta nueva la izquierda que hoy nos gobierna, que es nueva porque ya no es la antigua, la de los años 80, que constató el hundimiento del sistema comunista, el hundimiento del estado de providencia socialdemócrata, que era insostenible. A partir de entonces, la izquierda empezó un proceso de reflexión muy interesante, que básicamente consistió, y aquí en esta mesa, y que no ha estudiado muy bien, ¿verdad?, en sustituir sujetos revolucionarios. Y ya no podía exponer al obrero contra el patrón, porque los obreros tenían todos coche y casa y tal. Entonces empiezan a construir conceptos nuevos, el varón, el hombre, el hombre opresor, la mujer oprimida, etc. Bueno, esta ley es un perfecto ejemplo de eso. En el derecho tradicional, si fulano de tal, en una noche de alcohol, en las fiestas del pueblo, se propasa con mengana de cual, y mengana denuncia, la cosa va al juez. El juez mira los hechos, el fulano, circunstancias agravantes, atenuantes, bueno, y conforme a los hechos, dicta, se juzga al hecho, no se juzga al varón. En esta ley se juzga al varón, y se juzga al varón igual, si es fulano de tal, que sea propasa en una fiesta de pueblo por los efectos del vino, que si es un canalla que ha violado y asesinado a una mujer. Para esta gente, lo importante no es el hecho, lo importante es el sujeto, lo importante no es que sea abuso, agresión, violación, no, lo importante es que sea un varón. Y esto es extremadamente importante entenderlo, porque si no, no se entiende nada. Lo que hoy estamos viviendo, no solo en España, pero aquí de forma muy particular, es una auténtica revolución conceptual, ideológica, esta gente está trasladando sobre la sociedad una forma de ver el mundo diferente, en la que todo lo que antes entendíamos como los fundamentos de la civilización, en fin, el derecho, el que uno se le juzgue por lo que ha hecho, no por lo que es, eso se acabó. Ahora de lo que se trata es de traspasar a todos los ámbitos de la vida pública sus conceptos. Yo ya sé que para mucha gente será complicado entender esto porque es otro idioma, efectivamente, es otro idioma, pero a veces para combatir hay que aprender el idioma del enemigo y esto, desde luego, hay que combatirlo.